¿Qué tal? ¿Cómo les va? Noche especial porque estamos festejando el Día de la Mujer. Hoy es un programa dedicado a todas nosotras y de qué manera nos pueden homenajear a las mujeres, de qué manera nos gusta y conociendo un poquito las tendencias, hablando de moda, con algunas sorpresas, con algunos regalos especiales. Bueno, hoy estamos aquí en Alto Rosario Shopping porque hizo una acción muy importante que tiene que ver con homenajearnos a todas nosotras en este día, el 8 de marzo, día que se ha instituido como Día Internacional de la Mujer. Realmente mucha gente, una noche muy movida aquí en el shopping. Algunos aprovechan, disfrutan de una rica cena ya a esta hora porque no empiezan a disfrutar de esto. Han salido a pasear y las mujeres que somos las privilegiadas, las homenajeadas en esta noche. Pero no solamente de las mujeres vamos a hablar. Hay mucho para compartir en este programa especial que estamos haciendo para todos ustedes. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Y ahí está la fata también para saludarnos a todas de esta manera. Hoy el programa está dedicado a ellas, las mujeres. Las agasajamos de una forma muy especial, con lo que más le gusta. Noche shopping y mucha tendencia de la mano de una experta, Ana Torrejón. Si estuviste en el show de Ale Sanz, revivimos los mejores momentos del reencuentro del español con su público. Por 78, estrena imagen. Corrimos la maratón nocturna de Sonder. Las leonas volvieron y Rosario les dio suerte. Paz Martínez volvió para cantarle a ellas. La mar hace punta y anticipa su colección otoño-invierno. Bienvenidos a Top TV. Grupo Asegurador La Segunda. Con más de mil agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Y como podés ver, mucho movimiento aquí en Alto Rosario. Mucha gente que ha aprovechado esta espléndida noche que tenemos para disfrutar, para celebrar este día tan especial en el que nosotras estamos siendo mimadas. Y nos viene bien. Yo no voy a decir que no hay que tener el día. Lo disfrutamos, lo tenemos aquí y esta noche nos dejamos tentar. Así que relajate en casa porque realmente vamos a compartir mucho desde aquí. Como pudiste ver, hay para todos los gustos. Pero vamos a empezar hablando de joyas. Qué lindo regalo para el Día de la Mujer. Una buena joya. Y más si es de joyerías Perret. Y más si es una de mis marcas preferidas, como estamos hablando de Bulgari en este caso. Con toda la línea de B01 que realmente es innovadora y que vos también podés tener una de estas. Si te dejas tentar, la encontrás en Perret. Y más si es una de mis marcas preferidas, como estamos hablando de la Mujer 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 de la Mujer. TV, TV, TV. Nuevamente las leonas en la ciudad y el público dijo presente. Todo para el partido. Pedimos Franco en el trabajo. Cancelamos todo para poder venir hoy. Somos 15 que vinimos, 15 chicas. ¿Vinieron en algún momento ser parte del equipo? Sí, obvio. Y saqué muchas fotos. ¿Los hombres también vienen a apoyar a las leonas? Ay, ¿por qué hombres? Porque los veo bien. No, trajimos a nuestros hijos. Bueno, pero ¿sabemos algo o nada más miramos? Ni idea. ¿Vinimos a mirar? Sabemos algo, sabemos. ¿Otra regla o vinieron a ver a las chicas ustedes? Yo juego, yo juego con el chico. ¿Vos le vas tirando hasta él? Sí, yo le tiro el dato. Vamos, ganando 3 a 2, bien, jugando bien. ¿Una retirada a las chicas? Sí, mamá. No más hockey. No estamos en estado. ¿Vos vinieron a apoyar a Lago o de paso venimos a ver un par de señoritas? No, no, no. Ambas. Venía bien el combo. Vamos a vendir las dos cosas y así un paneo. ¿La mejor jugadora de polés? Luciana Aymar. Luciana Aymar. Lo juegan muy bien y tienen buenas técnicas. Vale la pena, además por ellas que están entusiasmadas. Aprendiendo un poco también del deporte. Fue un grupo de amigas y bueno, se nos dio por venir a ver las leonas. Nos gustan todos. Un partido buenísimo. Ahora acaba de entrar lucha, así que muchas ganas de verlas. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? Un lugar fantástico para venir a jugar el juego. Vení a ver jugar al hockey. Lo que veo la seguimos a todos lados. A todos lados, a muerte. Sienta bien a la Leona y Rosario. Apoyando a las leonas. A la Leona y a los árbitros porque venimos a hinchar por los árbitros. Muy poca gente hincha por los árbitros. Ustedes son los primeros. Esta fila, esta fila de acá. Arbitramos el fin de semana. Uno cuando está dentro de la cancha trata de ser lo más profesional y bueno, el corazón trata de dejarlo un poco de lado pues si no, no pudiéramos hacerlo. Recién estoy entrando, estoy tratando de entrenar, de hacer las cosas bien y de ir ganando en buen lugar. Con toda mi familia, mis amigas que me vinieron a hacer hincha, así que contentísima. Lo importante para nosotras es agarrar el ritmo internacional después de tantos meses sin jugar. Arrancando el año con estos partidos que nos vienen bárbaros. Por lo que veo hay lucha para rato. Esperemos, ojalá. Bueno, una gran responsabilidad y bueno, la emoción del reconocimiento que significa poder intentar guiar a un equipo tan encumbrado y tan exitoso como las chicas. Muchos pensaban que fue Londres y ibas a dejar de jugar, pero por lo que veo hay lucha para rato. Sí, en realidad en ese momento no tenía mucho la decisión tomada. Terminé también muy desgastada después del Juego Olímpico y bueno, en los meses eso que tuve hasta empezó a entrenar me hicieron realmente muy bien. Nada, después volví realmente con muchas ganas. Ahora entrenando full con un nuevo cuerpo técnico. Sí, sí, ahora entrenando también estamos en un proceso de adaptación de las dos partes, así que tranquilas, tratando de llevar a la práctica todo el esquema que estuvimos entrenando. ¿Llegamos al Mundial del año que viene? La verdad que no sé, yo voy disfrutando lo que voy viviendo día a día, así que no pienso en más adelante por ahora. Seguramente muchos objetivos tuviste con las Leonas y ganaste de todo. ¿Algo que te haya quedado que digas tengo que ganar esto y me retiro tranquila? No, no, estoy tranquila con todo lo que hice. Bueno, muchísimas gracias. Chau. Ahí le quiero agradecer a Lucha y Mar, que siempre se hace un ratito. Renata le dijo, es para la Cámara de Top TV y ahí estuvo después del partido. Esta serie de encuentros internacionales, de amistosos internacionales en los que tuvimos la posibilidad de ver a las Leonas y de verla a ella, Lucha, que es nuestra lucha que nos da tanto honor y tanto orgullo que esté participando. Ojalá la podamos ver en el Mundial. Ella dice paso a paso, pero nos hace ilusionar a todas. Así que un beso grande también a Lucha y Mar y gracias por estas palabras para nosotros. Y ahora hablamos de una empresa de la ciudad de Rosario que ha celebrado hace muy poquito sus primeros 40 años. Es una empresa rosarina por deporte y que ha renovado su imagen. Va por más una campaña muy linda, muy interesante, con la presencia de Lina Moyne. Y por supuesto, nosotros estuvimos en el lanzamiento acompañando a toda la gran familia de Sport 78, especialmente a mi amigo Nelson Graels. Y empezamos a espiar un poquito de esta campaña que está buenísima. La verdad que muy contento, orgulloso de que esto se haya dado. Un año que lo estábamos teniendo en mente y siguiéndola poco a Lina para buscar el reemplazo de Everludenia que lo tuvimos tanto tiempo y tan bien. Y a medida que fueron pasando los meses, cuando nos pudimos comunicar con ella, que le gustó mucho la idea, ya ahí empezamos a profundizar esto. Y hoy ya podemos decir, es un hecho, firmamos el contrato y bueno, es un gusto. Rosario, siempre estoy en Rosario igual. Más allá de que hace ya 10 años que me fui a ir a Buenos Aires. Mi familia está en Rosario, así que nada, es una cita obligada. ¿Por qué dijeron a ella? Tenía que ser rosarina. Segundo, que cuando nos comunicamos con ella, que nos dimos cuenta. Primero, que tiene toda la familia acá, que ella viene constantemente. Y segundo, que es orgullosa de Rosario y fanática de Rosario. Entonces, eso fue el último broche que nos dijo, esta es la persona. Después, bueno, su figura, su simpatía. Es muy profesional, un gusto trabajar con ella, lo que es. A medida que fuimos reuniéndonos, a ver, nos convencimos de que dimos con la persona exacta. Estoy feliz, porque me ha dado la posibilidad de unir dos pasiones mías. Son Rosario, ciudad que amo, y el deporte, que es Sport 78. Y para mí es Sport 78, más Rosario, más el deporte, es un combo perfecto. Yo siempre digo que cuando uno habla de deporte y de Rosario, piensa en Sport 78. Es un clásico de la ciudad y relacionado a lo que yo hago actualmente, que es deporte, deporte, deporte. Me encantó, renovada campaña, que ya si estás dando vueltas por aquí, por Alto Rosario, en el local de Sport 78 de aquí, también podés empezar a ver y a compartir y a dejarte tentar. ¿Por qué no? Y una rosarina como Alina, que como ella misma lo decía, cada tanto viene a nuestra ciudad. Y estamos en pleno verano todavía, porque no se ha terminado, pero ya las marcas empiezan a asomar, empiezan a presentar las nuevas colecciones. Y esto es lo que vos ya podés empezar a ver en Antonella. La propuesta para esta temporada 2013 con mucha tendencia, con mucho diseño, con la preponderancia en esta nueva temporada del color verde y de otros tonos más que te vamos a ir mostrando. Este es el momento ideal para empezar a darle la bienvenida a la nueva temporada, a darte una vueltita por Antonella, porque aparte sabés que en Antonella cada día es especial con las tarjetas de crédito. Date una vueltita, renovate y empezar a renovar tu guardarropas allí, en Antonella. Antonella, Italia 722. Festejamos el Día de la Mujer con ellas. Noche Shopping, sorpresas y una noche muy especial. Noche Shopping, sorpresas y una noche muy especial.